Si es que se hubiese evidenciado una cámara oculta dentro del alojamiento donde se encuentra, lo correcto era llamar a un encargado de la policía, sacar las fotografías extremos a los efectos de acreditar la objetividad de la misma denuncia. Que en el presente caso, extrañamente, el abogado del sindicado Luis Fernando Camacho Vaca lo tiene la cámara, lo que denota que hay dubitaciones respecto si el caso es armado. Jorge Nina, abogado de Lidia Patti, dice que no ha existido una recolección correcta si se hubiera encontrado una cámara oculta en el penal de Chonchocoro en la celda del gobernador Luis Fernando Camacho. Nina dice que no puede ser que ingresen familiares abogados a la hora que quieran. Asimismo ya se han pedido requerimientos al régimen penitenciario de Chonchocoro, a los efectos de que informe cuál es el procedimiento de visitas, quién está autorizando las visitas, toda vez que existe un reglamento interno, que solamente las visitas son jueves y domingos, que hemos visto, se ha evidenciado y es de conocimiento público que los familiares del sindicado Luis Fernando Camacho Vaca tuvieran acceso y es estricto todos los días. Todos estos extremos se tienen que investigar y llegar a la verdad material de los hechos. Gracias. 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 Gracias.